Universal. Quería preguntarles, cuando escuchamos, se acabó. El mensaje, la letra, la música es muy fuerte, es muy potente. ¿Qué feedback han tenido de la gente? Todos sabemos, sin entrar en Honduras, la situación política del país, pero han obtenido un buen feedback por el mensaje de la canción. ¿Cómo se sienten respecto a este tema? Más por el pueblo que por la misma gente de la radio que de alguna manera tenían la tarea, difundirla y para nadie es un secreto que fue vetada esa canción. Y de ahí en adelante... Bueno, no fue vetada, porque realmente no fue algo, no fue un decreto, no fue un decreto. Digo, fue vetada porque no la pusieron a esa radio y la quitaron de... Es una cuestión de miedo, pues, es una cuestión de miedo de alguna forma a expresarse, a que hay un pequeño error, o sea, hay muchos medios que piensan que ahorita no hay libertad, que hay opresión. Autocensura, autocensura. Subvertenía, autocensura. Pero, yo estaba hablando el otro día con un amigo de Benevisión, periodista, y me estaba haciendo una pregunta... Yo creo que la magnitud del mensaje de esa canción no lo vamos a sentir ahorita sino sino en los años que ven, en nuestros nietos, nuestros hijos cuando las canten, porque aunque la radio no la ponga ahorita, en 20 años, en 30 años, ese mensaje puede que siga latente, porque lo escribimos como una realidad que está vigente hoy en día, así como la realidad de las canciones de mi papá desde hace 30 años, y eso es lo que está hablando con el compañero, no hay que tenerle miedo a que la radio no la pongan, o a que no la pongan los medios, o que no la difundan, porque esas canciones, cuando son de verdad, cruzan la línea del tiempo, pues la irrespetan por completo, la línea del tiempo, y viajan a través de ellas, así como la canción de mi papá, que hace 30 años no la ponían en benefición, que si era realmente vetada por los presidentes de aquella época, y hoy en día nosotros podemos cantarla libremente en cualquier canal, con mucho honor, y por eso que mi papá ahorita debe estar tranquilo, y consciente de eso, porque yo creo que le estaba claro que la música no tiene cédula, pues, de cierta forma. Pero la música, por lo menos en esta canción, lo importante, y la trascendencia de la que tú preguntes, de la que estamos cantando ahora, es una trascendencia, es un trabajo, no solamente una canción, es un trabajo. Es necesario comprometerse con la canción, más allá de cantarla, y más allá de hacer eco de ella, y de tomarla como parte de un rezo, porque no solamente de rezo vamos a salir adelante, sino también hacer que esa canción camine con nuestro trabajo, con nuestra lucha, con tu idea, con tus preguntas acá, y con las respuestas, y con todo. Esa es una canción que no solo se canta, sino que se trabaja, se lucha, fuera de la trima, fuera de las emisoras, o sea que a nosotros no nos importa, y no nos importó, ni nos importará, que no las hayan autocensurado, vetado, los dueños de las radios, sino que la gente la haya de alguna manera apoyado, y ahorita en adelante la tomen como estandarte, o como punto de lucha, un punto donde partamos a hacer lucha por transformar esa verdad de la que ahora se acabó. Si hay alguna otra pregunta.